Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast en Agenaudios. Esto es un podcast en el que un grupo de amigos hablan de películas, series, cómics, videojuegos y otros temas de cultura y entretenimiento. En el panel de hoy tenemos a Ricardo. Buenos días. David Beltrán. Buenos días a todos. Andrés Vargas. Buenas. A John Cuadres. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y a su servidor, Juan Vallejo. El tema de hoy es videojuegos. Para empezar ese tema vamos a hablar de qué hemos estado jugando. Entonces vamos a empezar por el orden en que los introduje. Ricardo, ¿qué has estado jugando? Yo me la paso jugando solo fútbol. Ando probando, digamos, los dos juegos líderes del mercado que son Pro Evolution Soccer y FIFA. Y me quedo bastante con FIFA por la posibilidad que tiene de ser uno propio manager y manejar distintas opciones de configuración de los equipos, de los jugadores. Bueno, y se presta mucho más para jugar solo. En cambio, Pro Evolution Soccer lo utilizo más para jugar con amigos, por ejemplo. Pero en cuanto a la mecánica del juego, ¿hay diferencias en cuanto a FIFA y Pro Evolution? La gran ventaja de FIFA es la versión de manager. En cambio, Pro Evolution Soccer gusta más por la jugabilidad. Por eso se lo lleva a FIFA y las personas suelen referirlo porque el modo de juego es como que fluye mejor. Ok. Ricardo, ¿y en cuanto al aspecto gráfico, hay alguna de las dos versiones que sean mejor que la otra o están más o menos al mismo nivel? No, me parecen equilibradas. Hay una cosa que no entiendo un poco es cómo hacen para sacar una versión cada año. O sea, ¿qué trae diferente? ¿Sí varía mucho de un año al otro? No, no varía tanto. En los dos últimos dos, tres años no he notado grandes cambios. Aparte del cambio de las plantillas de los jugadores. Sí, eso iba a comentar. Es más una excusa para venderles nuevamente un mismo juego con mejoras. O sea, pulen un poquito la mecánica, pero el cambio en sí es sencillamente las plantillas después de cada temporada que tienen los clubes grandes. Sí. Otro juego que no lo he jugado mucho, pero me gustó demasiado, demasiado, y que es como un juego bandera de PlayStation 4, es de las top-offs. Sí, claro. Pero ese fue un juego inicialmente para PlayStation 3 y luego le hicieron la versión remasterizada en HD para la 4. Pero bueno, no he jugado ningún juego. Entonces sí, en el tema visual me pareció demasiado, demasiado pasado porque lo vi en PlayStation 4. No, y ya en PlayStation 3 se ve muy bien. Sí. Para mí es el mejor juego de PlayStation 3. No, yo creo que hace unos juegos muy brutales porque la serie de Uncharted empezando desde el segundo juego en el aspecto visual, esa vaina es otro nivel. Sí. Este de The Last of Us tiene un DLC, ¿cierto? Sí. Un fanfiction y un edino. Pues también, a mí no me parece que esté todo mal, pero si es abordar el lesbianismo en una niña adolescente. Ah, así es el cuento. Ok. A mí me gustó, o sea, como que no se cortan en ese aspecto de tocar temas, digamos, que todavía son muy sensibles para el público en general. Pero por otro lado, la campaña principal es muy emotiva, es un juego con una historia muy fuerte, muy, muy fuerte. O sea, solo la intro de la presentación de la historia de Joel es cuando uno termina, uno tiene que tomarse 10 minutos para irse a llorar al rincón. Y Ricardo, ¿cuánto lleva de esto? ¿Qué le ha parecido en mi historia y demás? Pues a mí particularmente me encanta porque es un juego post apocalíptico con una infección y como saben me gustan los zombies, entonces todo lo que tengo que ver con eso me lo gozo. Pareciera que fueran como todos los juegos de survival son como mucho más, no son tan pesados en materia de emociones. Los de survival son dispare y dispare y no tanto historia, este es mucho, mucha historia, pero lo combina muy bien con todo lo que es survival. ¿Qué hay de otros géneros? ¿Quién ha jugado algo que nos pueda compartir hoy? Bueno, yo solo juego en el PC, entonces lo que salga para PC es lo que puedo jugar. Yo estoy jugando ahorita Grand Theft Auto V, voy por la mitad, pues he jugado casi todos los anteriores. El asunto con Grand Theft Auto de pronto es que todos los juegos empiezan a volverse un poco como iguales, pero igual no le quita su mérito y su gracia. La parte como narrativa, el humor, la construcción de los personajes de este es especial. Es el primero en el que hay varios personajes jugables y eso es un plus interesante. Los últimos tres juegos me pareció que son iguales en el mapa o en el mundo donde se desarrollan, ¿cierto? Pues es que antes era, el 3 y el 4 son en Liberty City y este 5 es en Los Santos, que es la ciudad que salía en San Andrés. Pero no, es diferente, esto sí es diferente. Igual esa gente, yo sé que ellos reconstruyen mucho basado en la geografía de las ciudades reales, ¿no? A mí lo que me gusta de los juegos de Grand Theft Auto, y sobre todo en esta última quinta entrega, es que realmente ese sí es un juego de open world. Ahora todo el mundo le pega un open world a una cosa donde puedes correr por kilómetros, pero en este es donde uno puede pararse y en cada pedazo que uno encuentra hay cosas por hacer. Por ejemplo, en Metal Gear Solid 5, no lo pintaron como open world, pero son 12 bases dispersas en medio de un desierto donde no hay nada que hacer en medio de eso. Mientras que en este usted puede ir a jugar tenis, puede meterse al casino, puede ponerse a escuchar la radio, cosas en serio por hacer que son minicuegos completamente diferentes. O sea, está desde el golf hasta, qué sé yo, sentarse a comprar cosas por el celular. Hay un resto de cosas por hacer todo el tiempo. Eso sí es open world, en mi opinión. Sí, eso es verdad. Ahí sí uno en serio puede pasar horas sin darse cuenta haciendo cosas que no son del juego. Pero, ¿ese tipo de tareas cuentan como que subobjetivos? ¿Hay alguna especie de, no sé, logros o algo? Sí, siempre hay como cosas para coleccionar, gente a la que hay que visitar, que tienen como tareas alternas, pero que no tienen que ver con la historia principal. Pero sí, siempre, sí hay cosas coleccionables y otras que le ayudan de pronto a subir a uno experiencia, nivel y destreza en habilidades. Y en cuanto a mods que hay para el juego, ¿no has jugado con algunas opciones? No, estoy esperando terminarlo para jugar con esto porque nunca le he metido mods al Grand Theft Auto, pero sí quiero hacerlo y estaba viendo, por ejemplo, como uno para separar el agua del mar, entonces uno puede caminar sobre el fondo del mar. Genial. Moisés. Sí, de Gran Theft Auto sí he visto algunos mods online y hay unas cosas muy bacanas. Lo que más me llama la atención es que muchos de estos mods, desde luego, son hechos por fans de la serie. Simplemente se ponen a jugar con el código y traen assets de otras vainas y los hacen funcionar en el juego. Yo vi uno del DeLorean, que hasta se teletransportaba. No juegas. No, y ahora hay una tendencia de hacer videos con el motor gráfico del juego, usando mods. Por ejemplo, no sé si vieron la intro de Pokémon con el motor gráfico de la Theft Auto V. Sí, muy buena. Muy buena. Bueno, y aparte, hay un par de juegos indie que salieron este año que jugué, que uno es Superhot, que es como un shooter en el que el tiempo se mueve solamente si uno se mueve. Mientras uno está quieto, todo se congela y se congelan las balas y todo. Y es, por lo menos es original. Sí, lo hizo jugar. Y hay otro que jugué que se llama Firewatch, que es una historia como que de un tipo que quiere como apartarse de su vida, entonces se va de guardabosques, pero toda la historia del juego sucede a través de los diálogos que él tiene como con otra persona a través de un radio. Y hay un misterio ahí en el bosque y uno tiene que recolectar como pistas y misiones, pero es bien interesante, sobre todo es por las conversaciones. Él tiene conversaciones por alguien por radio, dependiendo de las opciones, va armando como el tono de la conversación. Y es bastante introspectivo, se lo recomiendo. Y es cortico. Es una de esas ventajas de los juegos indie es que no tienen como esa presión de inversionistas en hacer algo que sea popular y se atreven con estas ideas así como únicas, propias. Lo teso es que ahorita ya los videojuegos estamos en un tiempo en el que ya son como tan mainstream que por raro que sea la idea de un juego va a encontrar un nicho, o sea, un grupo de gente al que le va a gustar en cualquier lado. Jorge Andrés, contanos qué vas a estar jugando. Empecé en Bravely Second, que es como una RPG vieja escuela, una RPG japonés de vieja escuela. Fue interesante. Había jugado la primera, hace unos años cuando salió. Va por la misma tónica, empieza lento. Lo chévere es que la demo cuenta otra historia, y es una demo larguita, entonces son como seis horas si uno quiere completarla toda. Es bastante agradable, sí. Otro que estoy jugando es Shin Megami Tense, que salió el 4, que salió para 3DS. Empecé y me han matado mucho. Pero, ¿cuál es la diferencia entre Shin Megami Tensei y Bravely Default? Se supone que ambos son RPGs, pero ¿qué los hace diferentes? Dentro de los RPGs hay muchas categorías, mientras que Bravely Default es un RPG clásico, digamos. Un RPG japonés clásico, con clases, y digamos que tiene control sobre los cuatro personajes. Shin Megami Tensei es más del estilo dungeon crawler. El foco del juego es la exploración de los dungeons, de los mapas, de los calabozos, por lo cual se puede volver un poco más repetitivo. Bueno, igual todos los RPGs tienden a ser repetitivos. Sin embargo, por una u otra razón. ¿La exploración de los calabozos es en primera persona o en tercera persona? No, este es en tercera persona. Hay unos dungeon crawlers, como otros Shin Megami Tensei viejos, y otros como... Etrian Odise. Exacto, Etrian Odisei. Son en primera persona. Y a mí no me gusta tanto de esa manera. Lo otro chévere de Shin Megami Tensei es que es un solo personaje, digamos, que es el personaje principal. El equipo que uno va formando son demonios con los que uno hace amigos. Es como un Pokémon, pero en vez de monstruos, uno colecciona demonios. Pero tiene que charlárselo. Los demonios fue que al final, después de un resto de tiempo, y les ha dado cosas y los ha sobornado prácticamente para que se unan al equipo, le digan, ¿sabe qué? Usted siempre no me cayó tan bien. Y se va. Entonces, siempre es un juego que lo mantiene uno mucho a pensar porque es bastante difícil. Bastante, bastante difícil. Pero es bien entretenido. También he estado jugando The Witcher, el 1, como para empezar la saga. Es lento y el sistema de combate se siente muy viejo. Sí, no sé, es raro. Pues yo soy un jugador más de consola y este juego no está optimizado para jugarlo con un gamepad, todo con un teclado. ¿Cómo haces? Entonces, a mí se me dificulta un poco. Pero en cuanto a historia, es bastante interesante. No es tan lleno de cosas por hacer como en The Witcher 2 o en The Witcher 3. Digamos, es mucho más lineal, pero la historia es bastante interesante. ¿Qué otro juego he jugado recientemente? Monster Hunter. Como el juego del que vuelvo de vez en cuando. Y básicamente la premisa es matar monstruos gigantes para quitarles partes, para hacerse ropita, que le da poder espalince a matar a otros monstruos más grandes aún. ¿En qué consola? En 3DS también. ¿Y con Monster Hunter estás jugando ahorita? Pro del Cross, que salió a Japón, pero sigo jugando el 4. Es un juego donde se salta en toda la parte del escenario y uno va directo a pelear con el boss, con el jefe. Y es una peleada que puede durar 20 minutos. No tiene, o sea, se salta muchas de las convenciones que tienen los videojuegos, como la barra de salud de los personajes. O sea, uno sí tiene una barra de salud, pero digamos los monstruos no. Entonces uno tiene que mirar cuando un monstruo está débil y todo eso. Uno tiene que mirar como los patrones en los movimientos de los monstruos. Es bastante completo, pero también puede ser muy difícil de entrada para las personas que nunca lo han jugado. Sí, es de esos juegos que tiene una curva de aprendizaje más bien difícil, ¿verdad? Empezar de uno en el juego, toma su tiempo y como desarrollar ciertas habilidades porque no se trata solo de entender cómo funciona la mecánica de cazar a los monstruos, sino también encontrar un arma que le funcione bien a uno, porque eso es otra cosa. Cada arma cambia completamente la manera en como el cazador se mueve. Pero la ventaja es que, a diferencia de otros RPGs, digamos, es que uno no está obligado a seguir una clase de principio a fin, sino que en cualquier momento compra el arma nueva y ya, es un nuevo modo de juego. Entonces eso añade muchísimas habilidades nuevas. Hay algo que tiene ese juego y es que da mucha satisfacción todas las misiones. Un golpetazo a un monstruo, uno dice... Explosión de dopamina y acabas matando a un monstruo. Sí. No, y es súper ambiciente. Yo también he dedicado más de 100 horas a ese juego. El problema del Monster Hunter es que es un juego enfocado más al multiplayer. Es más divertido jugarlo con otras personas que con uno solo, porque las peleas... Pero eso no es un problema, eso es un plus. O sea, digo... Eso va a ser mucho más divertido. Pero, por ejemplo, en el Monster Hunter 3, donde la única posibilidad que uno tenía era jugarlo con otras personas ahí mismo, o sea, no tenía opción online, lo cae. Exacto. Entonces, para hacerse la armadura de Monster usted tiene que matarlo al menos unas tres veces y eso sí le va bien consiguiendo los drops raros. Puede ser muy frustrante si uno lo juega solo, mientras que si lo juega... Otra cosa que hay que tener en cuenta es que uno tiene una cantidad de equipo que puede cargar y hay que escoger estratégicamente también lo que hay que llevar acá según el escenario en el que uno está. Muchas veces, por ejemplo, si es la tundra, entonces es muy frío, hay que llevar algo que mantenga al personaje de uno caliente para que no se debilite. Si es un desierto, entonces hay que llevar algo que mantenga al personaje como fresco. Y eso también son otros detallitos extras que le añaden un valor, que le agregan un valor al juego y lo mantienen a uno pendiente en todo momento del personaje. Es bastante adictivo, pero puede ser difícil para el que empiece. John. Yo lo último sí que he estado jugando mucho, mucho es Fire Emblem Fates, que pues no sé si todos sepan, este es un juego de Nintendo, por alguna razón esta vez decidieron sacarlo en dos versiones, como hacen con Pokémon, siempre hay como un Pokémon blanco y negro, esta vez hicieron Fire Emblem Fates Be Right y Fire Emblem Fates Conquest. Al comienzo yo decía como no, qué tontería, porque hicieron eso, porque no hicieron las dos historias sino no solo, pero no, o sea, me parece que el juego así partido en dos gana mucho. La historia es como de que uno es un príncipe que nació en un lugar pero fue raptado y criado en otro lugar, entonces llega un punto en el que uno tiene que escoger si irse con la familia que lo raptó a uno pero que lo crió con amor o irse con su familia biológica. Y dependiendo del camino a quien uno escoja tiene ciertas misiones y tiene una historia distinta. Es muy chévere porque yo primero me pasé el Be Right que es cuando uno se va con la familia biológica, entonces uno ve como el conflicto que tiene el personaje de uno al enfrentarse con su hermano de toda la vida y luego cuando uno se pasa al otro uno tiene que enfrentarse a esos compañeros que uno tuvo en el primero y le ayuda muchísimo el juego, además el juego es súper adictivo, es muy bueno, cada campaña le he metido al menos más de 50 horas, es muy muy bueno. Genial, para quienes no conozcan de la saga Fire Emblem ¿de qué tipo de juego estamos hablando? Esto es un juego tipo estrategia, podría tener como unos elementos de RPG pero es más que todo estrategia. Ok, en cuanto a la historia ¿la historia es buena? porque para esto tengo entendido, yo leí la entrevista que hicieron en Nintendo al escritor, para este juego se consiguieron a un tipo que tiene mucha experiencia en Japón escribiendo incluso plots para series japonesas hasta telenovelas creo. Como les decía, las historias son muy distintas y son buenísimas desde que uno comienza desde que uno se da cuenta de por qué que lo raptaron de las decisiones del personaje que tienen sentido digamos que la premisa del juego es que en una versión uno es bueno y en otra versión uno es el malo pero digamos que nos da razones de por qué uno es bueno y por qué uno es malo no es de grato. Yo jugué la Weiny y la historia no me pareció la gran cosa. ¿Mejora en comparación a la Weiny? Yo creo que sí, sí, claro. ¿En otras consolas no has jugado algo últimamente? Yo también a ratos vuelvo a Monster Hunter pero hay otro al que vuelvo mucho y es a Super Smash Bros que tiene una escena muy competitiva aquí en Colombia ya cada rato están haciendo torneos. A mí me gusta mucho es un juego de peleas con un crossover de muchos personajes de videojuegos para mí Super Smash siempre va a ser mi saga favorita. Ay, qué bien que le empiecen a dar como un poquito más escena que le den más pantalla a esta última versión de Super Smash porque desde que tuvimos a Millie que salió para el Gamecube en la escena competitiva es el que más bombos se le ha dado porque Super Smash el Brawl que salió para Wii realmente no pegó mucho y con todo y que le dieron una oportunidad en algunos torneos aquí por ejemplo en Estados Unidos no gustó mucho y en los años siguientes lo sacaron de la escena competitiva y siempre han seguido jugando Super Smash pero en la versión de Gamecube entonces como para ya en la generación de videojuegos en la que estamos y que la única representación de un juego de luchas de parte de Nintendo en la escena competitiva sea un juego de hace dos generaciones no se ve bien ya es hora como de que llegue algo que lo reemplace pero no sé si Nintendo haya soltado algún parche o algo para el juego porque supe que algunos de los personajes estaban si estaban un poco rotos especialmente Diddy Kong que tenía un problema sí, sí, sí pero Nintendo cada saca un parche como cada dos meses como corrigiendo esos errores balanceando ok sí, sí porque sí como decía usted cuando salió este personaje Diddy Kong ganaba todo que eran todos los torneos lo van parcheando cada rato para arreglar esos errores sí, sí porque eso es otra cosa para la gente que juega bastante dividen los personajes de Super Smash como por categorías entonces la categoría 1 que son los que realmente valen la pena aprender a jugar entonces la categoría 2 que son como ahí más o menos y los 3 que de ahí en adelante ya ignóralo entonces está bien como que le den oportunidades a otros personajes de otras sagas que no son tan conocidas y que al menos en este juego tengan su posición sí, de hecho eso pasó hace poquito con Zelda que por mucho tiempo era considerado el peor de todos y le movieron unas cositas y ahora es de los mejores si uno se dedica bastante a un personaje pues que a uno le gusta y aprende como a jugarlo bien se puede lograr grandes cosas lo digo porque en los últimos torneos en el año pasado en el EO aquí en Estados Unidos llegó un japonés que aprendió a jugar en melee aprendió a jugar con Yoshi y Yoshi era uno de esos de tercera categoría que esos personajes a los que todo el mundo ignoraba y llegó hasta las finales con un personaje en el que nadie es experto entonces yo creo que como que también se trata de eso como que con las pocas herramientas que hay aprenderse una buena estrategia o aprenderle a sacarle todo el jugo a ese personaje para poder competir a ese nivel hay un chiste hay un chiste de este juego que es como no items only fox final destination que es como sin ítems solo jugamos con el personaje de fox y en el escenario de destino final eso es como la burla pero ya todo el mundo juega con fox todo el mundo va a saber cómo contrarrestarlo pero si llega este japonés y dice voy a jugar con Yoshi que nadie sabe cómo jugar contra él y atiende a todo el mundo tenemos una edición en el podcast Christian señor hemos estado jugando yo soy fan de la saga de simulador de Gran Turismo he estado jugando mucho online de Killzone 3 y últimamente pues por la influencia también de mi hija Valentina he estado probando todos los lego que hay me ha parecido muy familiar he jugado en Harry Potter el de Jurassic Park digamos en el Jurassic Park solo hay uno y está en contenido de las cuatro películas esos sí son juegos que no presentan dificultad pero son muy entretenidos como muchos juegos presentan cosas coleccionables entonces usted tiene que pasarse cada misión dos veces para eso es realmente lo que extiende la vida la vida del juego y el plus de que personajes que usted va destapando que no eran necesarios cuando usted los pasaba en modo historia cuando entra a coger cosas muy específicas sí necesita esos personajes entonces es como la goma de usar los nuevos personajes que va adquiriendo con nuevas habilidades para hacer lego no dejan armar mucha cosa libre esa crítica sí le tengo que si es un juego de lego usted podría en los tableros o en las cosas donde usted arme con las fichas yo estaría de acuerdo porque precisamente ese es el sentido del juego y es que uno compra legos yo creo que es el único de los juegos que conozco que apoya perfectamente como el negocio offline pero cómo funciona el juego del lego porque yo no tengo ni idea lego es que bueno todos están basados como en historias hay lego de la película de lego hay lego como lego de Jurassic Park de esto entonces usted va haciendo la historia de la película y en cada escenario lo van soltando con dos o tres personajes los personajes que hay y cada personaje tiene habilidades particulares específicas de ese personaje usted va alternando entre personajes para poder pasar las puzzles y los acertijos que hay y se van desarrollando como las cosas de la película o de la historia lo que le entendía a Ricardo es que como estos juegos no dejan armar cosas lego deliberadamente todo está ya preterminado entonces eso lo impulsa a usted a que vaya y compre las piezas reales para poder hacer libre lo que quiera es el único que en realidad ha sido exitoso en eso de impulsar algún tipo de producto offline por medio de un juego no sé si conozcan un caso por ejemplo los de Skylander también los Skylanders y los amigos no al nivel del lego pero porque es que no están atados exclusivamente a un tipo de historia o algo sino son una cosa más general pero están presentes para todas las franquicias que salen en Nintendo ahora con Skylander también Infinity también y eso yo he visto que tiene muchos muñecos pero sabe que en particular lego si es un juego si es para jugar mientras que lo demás es como coleccionables ya han dado cuenta que el merchandising lo demás es para grandes para por ejemplo ustedes que son coleccionistas como tal el negocio de lego son las figuras armables no es como tal la película o el videojuego exacto el negocio sigue siendo el más grande el juguete como tal sí eso sí es cierto y se antoja de tener las fichas se antoja de hacer el avión se antoja de eso pero pues como el juego no da mucho por posibilidad de personalización sí entonces entiendo a Ricardo cuando dice que eso estimula que usted vaya y compre pero otra cosa que yo le encuentro crítica al juego y es que todo no está construido con legos entonces por ejemplo el último que me pasé fue el Lego Marvel Super Heroes y digamos recrean Manhattan pero las casas digamos no están hechas en Lego yo no digo que tengan que armar pieza por pieza para eso pero sí pueden ponerle unas texturas que simulen que está construido con Lego pero en muchos casos es como el ladrillo entonces hay como una diferencia entre las cosas que están construidas en Lego y las cosas que son los escenarios sí se alcanza sentir la diferencia eso sí es cierto sí a mí me parece que eso como que rompe un poco la magia de todo el asunto de un juego hecho en Lego quizá lo hayan decidido de esa manera es como para dejar una diferencia clara entre lo que se puede interactuar en el mundo del juego a lo que no se puede tocar pero es que digamos los objetos interactuales siempre brillan o sea digamos ya tienen como un lenguaje creado acerca de los elementos interactivos yo creo que lo dejaron medio sencillo es para los niños yo entiendo si tiene usted toda la razón pero el juego está plagado de bugs los motores de colisión del escenario digamos no están tan bien pensados entonces hay momentos en que usted se puede salir y queda atrapado sale y no vuelve a entrar y como el problema es que realmente el otro personaje no puede seguir si usted no avanza no puede prescindir de ese personaje exacto trunca toda la experiencia y usted tiene que reempezar todo el nivel o hasta el punto de grabar entonces realmente eso si se lo critico a los juegos de Lego y es que tienen muchos bugs eso quizá pase porque como muchos de los juegos de Lego son juegos que dependen de las franquicias entonces ellos también son de esos que hacen lanzamientos de juego anual prácticamente entonces quizá no tienen suficiente tiempo para estar haciendo esa purga de bugs o glitches si es más cantidad le apuestan más a cantidad que a calidad porque si se dan cuenta si se dan cuenta si echamos memoria en los tiempos de la Super Nintendo cuando salía una película de cualquier cosa venía su juego que lo acompañaba para pero últimamente ya ese tipo de juegos se dejaron de salir y ahora lo que hay es un juego de Lego pero sigue habiendo mucho juego de película pues son juegos hechos por estudios pequeños y cosas así pero siguen habiendo muchos juegos de películas y son por lo general malos por eso pero todavía hay mucho de eso no tienen como la comida que tenían los otros como estoy diciendo en el tiempo del Super Nintendo muchos juegos que salieron junto con películas que debían haber sido o sea si los viéramos con la lógica que los vemos ahorita en ese entonces deberían ser malos y sin embargo fueron buenos juegos en mi opinión la versión de Aladdin para Super Nintendo es un muy buen juego fueron juegos de Vanguardia o sea el GoldenEye exacto GoldenEye fue el mejor juego el año en que salió y ganó todos los premios que pudiera ganar un juego se los tuvo ese juego hasta los japoneses tenían juegos de muchos animes a propósito del último que estoy jugando hace unos meses me compré no sé si lo recuerdan en Sega Dreamcast con los cuatro controles hay un juego que se llama Virtual Tennis que lo juego muchísimo y otro juego que se llama Rush y estoy consiguiendo el de Crazy Taxi es famoso nunca lo he jugado pero lo malo de esa consola es el control yo me acuerdo que yo jugaba una hora y tenía las manos rotas no, es que era un cuadrado así grandote feo ¿cuál del control es feo? es el primer control que salió para la Xbox original también era horrible bueno, y ustedes ¿qué consola tienen? mi favorita es yo tengo PC yo solo juego en PC ah bueno, PC mi favorita no es casera es la 3DS la portátil Jorge Andrés ¿consola favorita en qué juega? yo creo que la 3DS pero la Playstation 3 también bueno, la Playstation 3 ya no es actual pero bueno, a mí sí que es actual digamos el boom de la nueva generación todavía no ha entrado en mi opinión en materia de mercado porque no ha habido un suficiente catálogo de juegos que lo haga realmente sentirse como igual que ha sido la diferencia realmente gráfica nada más estamos esperando el VR intenté meter el el Gamepad pero creo que fracasó pero y estos juegos estos juegos de VR no vienen para estas consolas? solo para la Playstation 4 incluso el mismo Sony más tarde este año va a sacar una versión mejorada de la Playstation 4 que pueda correr con esos juegos en plan la 4.5 o 4K bueno, tiene muchos nombres sin embargo 4K creo que sí en rumores ya le dijeron en proyectos se llama Neo me imagino igual salieron también a desmentir eso que eso era como todavía un rumor y es más hasta Sony llegó a sacar declaraciones donde no estaban seguros si iban a sacar Playstation 5 porque no querrían sacar una otra es que es raro no, no, no si quieren Jorge Jorge Andrés lo que pasa es estrategia exacto es estrategia de mercado es que no quieren no, no lo que pasa es que no quieren la mejora de la Playstation 4 si va a ocurrir lo que pasa es que lo están desmintiendo en este momento o no lo quieren confirmar es porque no quieren que la gente crea que la consola que tienen en este momento va a pasar a segundo plano eso es lo que pasa siempre cuando viene una nueva consola entonces no quieren que la gente deje de comprar el que ya está en el mercado por esperar a la nueva que va a salir ellos están dando la puñada en la espalda porque es muy pronto para sacar una consola no tanto en tiempo porque si comparamos la primera y la segunda versión de Playstation 3 salió más o menos durante la misma época pero si en materia de juegos y es que no hay un catálogo grande de juegos con los cuales uno pueda competir mientras que para esa época el catálogo de juegos tanto de Playstation como de Xbox ya había crecido un montón y ya había mucho de donde escoger mientras que la nueva generación de la que todo el mundo habla y de la que todo el mundo se jacta eso todavía está muy crudo en materia de juegos y la mayoría de juegos que han salido hasta el momento son reediciones de juegos que ya estaban entonces la reedición de Grand Theft Auto la reedición de Last of Us la reedición de los Uncharted también es un error el hecho de que no se puedan jugar juegos viejos en las consolas no tiene sentido tampoco exacto pero eso es una cosa que si no estoy mal en una de las fuentes es hacer una de las condiciones de Sony en su versión 4.5 de la Playstation que les va a dejar claro a los programadores a la gente que haga nuevos juegos que cualquier juego nuevo que salga después de que esté la nueva consola disponible tiene que correr en la consola anterior pero digamos si hay una ruptura entre las generaciones porque la Playstation 4 por ejemplo no puede correr juegos de Playstation 3 si quieren hacer una transición en el mercado tiene que pasar eso y es que la nueva generación debe poder permitir correr juegos de la nueva anterior para que realmente se sienta que no haya un que no haya un catálogo escaso de juegos porque a mí que me sirve comprar una consola donde solo hay dos juegos que me interesan no pero en ese respecto al menos Xbox si ha estado un paso adelante porque ellos ya incorporaron la mayoría de juegos de 360 ya son jugables en la Xbox ¿no? las consolas hasta ahora tenían eso nueva generación leía los de la anterior y con el tiempo una versión Lite le quitaba esa lectura pero desde que salía la nueva generación leía las de la anterior yo no sé por qué ahora fue que no es garante de ordenar viejos contenidos entonces pasa como con las películas yo creo que de una manera aún más barata con los videojuegos y es sacar la versión HD de un juego que triunfó hace 20 años saldrá la versión VR de los juegos clásicos y así ha sido siempre bueno listo y al menos los juegos clásicos digamos que tienen un proceso más amplio pero en muchos casos es solo coger por ejemplo es The Last of Us el juego no salió hace tanto tiempo y lo único que le hicieron fue un rebound en alta resolución para que la gente compre la PS4 a mí me parece que eso es ridículo es como por fin forzar a la gente a que compre la nueva y que si quiere el juego anterior entonces compre la reedición del juego anterior exacto y llega un punto en que como el catálogo no es tan amplio entonces yo que ya jugué en Last of Us en Playstation 3 tenga que comprarla para Playstation 4 solo porque no tengo nada más que jugar todo el mundo habla de que si usted no está en la nueva generación no está en nada cuando haya un catálogo de juegos realmente con el cual uno pueda tener una variedad de compra ya estaríamos hablando de una nueva generación a mí se me hace que la lentitud en desarrollar nuevos títulos es porque la industria se ha vuelto muy costosa y muy especializada ¿cierto? también tanto que crear nuevos juegos ya es cada vez más costoso y desde que estar con nuevos gráficos es cada vez más difícil que me acuerdo en épocas de la Play 1 es que era un juego por no sé por semana y todos eran competentes uno los jugaba y se entretenía porque no le hallaba una diferencia sustancial grande al juego más mainstream y al juego más básico o sea mientras que hoy sí hoy sí los juegos más jugados se le da una diferencia de calidad enorme a los juegos más menos jugados y es que tienen presupuestos de películas grandes obvio exacto y para Grand Theft Auto 5 se gastaron medio millón medio billón de dólares estamos hablando de 500 millones de dólares más o menos creo que lo que se fue en hacer ese juego con ese costo y esa cosa que le están metiendo a hacer los videojuegos ya no van a salir tan seguido o ya no va a ser un juego mensual si no fue está pasando en ese momento Christian es con con el juego por ejemplo de Hitman Square Enix está sacando la producción del juego se demora tanto les toma tanto y es tan costosa que lo están lanzando episodicamente y eso ya se va a volver una tendencia ahorita entonces en vez de darte un juego de una de una completo te dan por episodios tenaz porque más plata y más DLC pues se supone que al menos con Hitman uno cobrará el juego completo y conforme va saliendo va descargando lo que viene pero por ejemplo con el caso del Final Fantasy 7 el remake que le van a hacer en ese caso si dijeron lo vamos a partir y les vamos a cobrar juego completo cada vez que salga una parte es ganas de de sacarle la plata al consumidor por donde sea toca como apoyar los indies que con menos presupuesto hacen cosas interesantísimas gustándome los buenos gráficos un buen modo de juego sin que tenga la última generación y los últimos motores a mí me entretendría mucho pero y esa es otra ahora con el afán de que todo se vea en 4K en última resolución con los mejores gráficos el gameplay como tal y la historia la música y otra serie de cosas que también hacen grande un videojuego se están quedando atrás y yo no sé cuál es la cuestión con la plata si casi que la piratería en eso está casi casi vencida comparado con las primeras generaciones es un problema mucho más serio para los que juegan PC por ejemplo y es que en PC prácticamente que está garantizado que eventualmente los van a piratear pero aún así hay estrategias como las de Steam por ejemplo y es poner juegos muy baratos que al consumidor no le va a doler gastar 2 dólares para conseguir un buen juego y apoyar a los desarrolladores mientras que por el lado de las consolas vemos que un juego cuesta 60 dólares y usted no está asegurando que tengan realmente una calidad decente porque seamos sinceros hay muchos juegos que han salido recientemente que tienen un hype muy altísimo pero que la verdad cuando la gente los compran no son tampoco la gran cosa y otra cosa que me parece que a mí que está como mal con el negocio ahorita de los videojuegos y es que le gastan mucho a la nostalgia entonces que el remake de Final Fantasy el remake de la otra cosa el remake y el remake y el remake y vemos que hacen remakes que juegos nueve lo mismo lo mismo que está pasando con el cine hay una sequía de ideas como lo que hizo Nintendo hace poco y que me dolió porque yo soy super nintendero y que hizo remake de Twilight Princess de Zelda Twilight Princess a mí ese me dolió mucho porque es un remake de un videojuego que estuvo en la consola anterior y en la antes de esa está muy pronto y además ni siquiera es un remake al nivel de otros que hemos visto la Wii U puede correr juegos de Wii ¿cierto? sí además o sea técnicamente usted podría jugar el juego de Wii U o sea no tendría que comprar la versión nueva y aún así la sacar seguramente tendremos Twilight Princess versión NX posiblemente no pero es que si le echan cabeza no es la primera vez que ocurre porque Nintendo también tuvo remake de Ocarina of Time para Nintendo para Nintendo para Nintendo y la diferencia si tenía un plus y era que el Ocarina of Time de 64 no tenía el Master Quest que si tenía el de Game ¿pero qué es el Master Quest? ¿es el mismo juego con Mirror? no, no, no los Dungeons son mucho más difíciles tienen puzles más complicados y se recibe por cada golpe el doble de año ya que tocamos el tema de Nintendo a mí me parece sucio lo que hicieron con las Nutri que prometieron que iba a haber un gran catálogo de juegos para esa nueva consola y al final solo han salido dos ¿cuáles dos? uno Bandai Isaac y Zero Blade Crónicos esos son los dos únicos juegos exclusivos de Nintendo 3DS ah, eso y los juegos emulados por consola virtual los de Super Nintendo como el AirBank que usted estaba jugando el emulador de la consola vieja pero gente que hackea consolas dice que la consola anterior la Old 3DS por así decirlo perfectamente puede correr el emulador viejo entonces es puras ganas de vender una consola nueva pero realmente no hay un beneficio de por qué comprarla pero a mí a mí me parece que sí tiene el 3D es mucho mejor no es la gran cosa pero tiene el cosito del Amiibo ya instalado ¿cuántos juegos de Amiibo realmente funcionan con 3DS? ¿Smash Bros? que yo juegue uno en Smash Bros pero también hay otros ¿no? por ejemplo este Shovell Knight también me pide Amiibo listo son dos y el resto en 3DS realmente es una edición que le hicieron para la gente que juega el Smash Bros los nuevos juegos de 3DS ya están pidiendo Amiibo pues no lo defiendo porque digamos que la función del Amiibo es dar un poder exacto no es algo que realmente enriquezca la experiencia de juego como si pasa por ejemplo en Smash Bros donde el Amiibo se vuelve un personaje que usted entrena y tal pero en muchos casos es solo un DLC que usted compra físicamente mira no es una perspectiva porque tampoco es la primera vez que Nintendo lo hace siempre lo ha hecho con cada una de las consolas cuando tuvimos la Game Boy y la original a los dos años tuvimos la SP y tenía la adicional que tenía bueno el Backlight que lo hacía ver mucho mejor y mucho más pequeña con el diseño en forma de Shell pues que lo hacía más práctico para guardarla y luego también pasó lo mismo con la DS que tuvimos la primera que era horrible y luego tuvimos la primera revisión que fue la DS Lite que se veía mucho mejor la batería le duraba más tiempo luego tuvimos la DSi que esa si tenía incluso ya a nivel de procesamiento también tenía memoria interna y tenía una online entonces no es la primera que Nintendo lo hace y mal que viva los juegos se pueden digamos se sienten un poco más sustanciales pero la manera como nos vendieron la Nutri era que iban a haber juegos exclusivos y pasó exactamente con la DSi que también nos vendieron que iban a haber juegos exclusivos y solo hubo dos dos juegos exclusivos y el resto eran como se ve mejor en DSi yo creo que es porque son como esas consolas que ya sacan como en el último tramo de la vida de esa entonces como esos proyectos que ya venían trabajando se acerca tanto la próxima realmente nueva generación de consola que como que mejor se esperan y pasan ese proyecto a la siguiente generación para que esa nueva consola que va a salir que en este caso estamos hablando de la NX ya tenga un catálogo más grande de entrada al menos les pido que sean como un poco más honestos listos vamos a sacar una nueva versión tiene un modito mejor procesador pero no se inventen cosas como que van a haber juegos exclusivos y eso cuando los juegos exclusivos son solo dos cosas promocione las ventajas reales que usted va a tener al que una consola y no ventajas inventadas pues sí tengo una pregunta si alguno de ustedes ha aprobado una plataforma que se llama Twitch sí sí sigo una que otra es como un streaming de videojuegos eso se ha vuelto una gran tendencia el mirar a otra gente es jugar bueno y que tiene que no tenga YouTube digamos que Twitch lo que yo he visto es que no sé yo estoy jugando y yo puedo dar la opción de que alguien done plata entonces si esa persona donó plata entonces yo voy a utilizar a este otro personaje o si dona plata entonces yo voy a leer el comentario de él y cómo conecta usted una consola a esa vaina las de última generación tienen conexión las anteriores usted tiene que capturar la pantalla o inventarse alguna otra manera para que la imagen que captura pero herramientas existen lo interesante de Twitch es que el boom de Twitch empezó con Twitch Plays Pokémon donde la gente realmente podía jugar el juego de Pokémon y era usted ingresaba comandos por el chat y el juego lo registraba fue un gran experimento que a mí me parece que en materia de videojuegos es un gran experimento porque demuestra un poco la inteligencia colectiva porque habían dos grandes bandos y se crearon hasta grandes religiones dentro de ese juego porque había un ítem que era el gilis fósil el fósil hélice y entonces por los mismos comandos aleatorios del juego durante mucho tiempo el juego terminaba metiéndose a consultar ese ítem se volvió como el gran dios que nos guía el señor de la anarquía que nos va a hacer llegar hasta el final y la contraparte porque uno solo podría elegir uno de los dos fósiles dentro del juego que es el fósil Tomo entonces es el señor de la democracia que nos quiere controlar a todos y por el que estamos tomando malas decisiones entonces se crearon como esas dos grandes religiones era una cosa totalmente absurda lo que se creó en torno a ese juego era una cosa realmente creo que alguien podría hacer toda una tesis de psicología colectiva hay gente que se inventa maneras creativas de pasar los juegos por ejemplo Dark Souls que es un juego verdaderamente difícil hay gente que dice lo voy a pasar con las congas de Don Kiko Conga que era un periférico que solo se inventaron para un juego que son unas congas unos tambores y alguien se inventó la manera para que el muñeco se moviera y lo logró pasar naturalmente hay un montón de gente que solo pasa los juegos por pasarlos se inventa Twitch solo a verlos pasar hay un evento en Estados Unidos que está pegando muy duro últimamente que se llama Video Games Done Quickly es un evento donde va mucha gente que es muy muy lluvia en ciertos juegos y se lo pasa en el menor tiempo posible entonces Twitch ayuda a promover mucho eso como esos gameplays que son muy rápidos y de hecho mucha gente de Twitch va a este evento de Video Games Done Quickly que es como una especie de caridad de videojuegos que la gente dona plata porque todo eso que están jugando lo pasan por Twitch y esa plata va a una cosa contra el cáncer en cuanto a juegos de móviles que he probado yo tengo una desventaja y es que tengo un Windows Phone por lo tanto no hay la misma cantidad de juegos disponibles que en otras plataformas como iOS y Android sin embargo Microsoft como por querer traer un poquito más de gente ha salido con algunos juegos exclusivos para sus teléfonos y entre esos están algunos spin-offs de la saga de Halo Halo Spartan Assault gráficamente se ve bien funciona está bien pensado antes de eso también probé algunos juegos como había un Mass Effect para móviles pero son juegos como muy repetitivos se ven bien pero quizá como los quieren hacer de manera que funcionen fluidamente en esos aparatos son como unas experiencias muy light por decirlo así como hablamos hace rato que los juegos más pequeños que no hacen tanto como pasan en la escena de los juegos móviles que son juegos que no sé a producirlos les cueste 50 mil dólares hasta menos como pasó con Flappy Bird que un man hizo solo en su casa luego estaba haciendo 50 mil dólares semanales al ver el éxito que tuvo se llenó de clones de ese juego y es que lo he visto incluso en juegos de Ark en los centros comerciales he visto copias del Flappy Bird y es que son tan perezosos que muchas veces es el mismo juego tal cual solamente le cambian el sprite del pajarito por otra cosa incluso el Android traía un juego igual Flappy Bird Android Lollipop si la verdad uno no tiene ni idea que es lo que va a pegar eso es súper impredecible eso es también como lo que hay que equilibrar un poco es como qué es lo que quieren invertirle en algo de calidad que amerite un buen precio o hacer una cosa sencilla que entretenga pero entonces que mucha gente la quiera tener que pasa con juegos móviles todo el tiempo pero igual eso también es un problema porque por ejemplo está los de Angry Birds que es la más descargada sacaron un montón de juegos y no cumplieron sus expectativas y ahora tienen problemas económicos y tienen un montón de juegos qué más está jugando bueno yo recomiendo para móviles recomiendo mucho yo creo que mi favorito es Monument Valley denos rápidamente una sinopsis se acuerdan de las figuras de Escher como de las escaleras posibles eso es un juego basado en eso y moverse sobre un paisaje enterando la perspectiva de los espacios y de la arquitectura es muy bonito es súper sencillo y es muy bueno se lo recomiendo Monument Valley Frank Underwood también lo juega sí hay otro hay otro que son varios ya van tres tres juegos que es The Room que uno está atrapado y aparece como en cuartos y hay que descubrir pistas que están dentro del mismo lugar para poder buscar la salida también muy chévere ese mercado de móviles y hay que revisarlo porque por el pensamiento de que es móvil son juegos móviles creo que podemos estarnos perdiendo de cosas muy buenas que es algo que hay que explorar estos juegos que le recomiendo son bastante bastante buenos va a tocar jugarlos en ese respecto tengo una recomendación se llama Machinarium ah sí yo lo jugué es una aventura visual sí es muy bonito es muy chévere todo es ilustrado los fondos el personaje tiene buena música no hay una sola línea de diálogo con todo el juego bueno hasta el final creo se está viviendo como una buena época para ilustrar sí ¿no? sí fuerte este juego la ilustración es muy bonita se integra muy bien con la jugabilidad es muy chévere entonces recomendado eso sí me voy a poner en la tarea de jugar más juegos móviles bueno a nuestra escucha se les agradece por acompañarnos en este momento espero hayan disfrutado de nuestra conversación si tienen alguna recomendación tienen algún comentario al respecto nos pueden encontrar en las redes sociales así como en nuestro website enagenaudios.com a Andrés Vargas nuestro canal en YouTube Vallejo Afecti donde hacemos revivirte figuras y cosas así John Cuazes Daniel muchas gracias por acompañarnos ojalá se hayan divertido así como nosotros me pueden encontrar en Facebook John Cuazes Vimeo John Cuazes y YouTube John Cuazes David Beltrán gracias por acompañarnos nos oímos dentro de ocho días a Ricardo bueno muchas gracias me pueden encontrar en Facebook como Ricardo en Digital y en Twitter como Ricardo en Digital M y a Cris también les agradezco la compañía si hay comentarios yo seguro que muchos juegos se quedaron por fuera entonces ojalá pudieran opinar al respecto nada en redes cdavidrg Instagram les habla Juan Vallejo a mí me pueden localizar en arroba Vallejo Ficti en Twitter Vallejo Ficti en Instagram y en el canal de YouTube Vallejo Ficti les agradezco el habernos acompañado hasta este momento y los invito a que nos escuchen en nuestro próximo episodio de Enagen Audios hasta la próxima